Durante el intercambio con directivos y trabajadores de la termoeléctrica se chequeó los trabajos que se realizan en el bloque número 4 debido a su salida del sistema electroenergético nacional en horas de la tarde de ayer. El ingeniero Raimundo González, director general de la central, dio una panorámica general del estado técnico y nivel de carga de las cuatro unidades térmicas. Las afectaciones eléctricas que vive el país ante el déficit de reservas de energía debido a las diferentes averías, operarios y técnicos trabajan en ellas con el objetivo de afectar lo menos posible a la población a pesar de las limitaciones que impone el bloqueo económico, enfatizó Libán Arronte. Los trabajos de mantenimiento que se han venido realizando en cada uno de los bloques, los jóvenes tienen mayor protagonismo. En tal sentido, fueron reconocidos por su contribución a estas labores para paliar en el menor tiempo posible estas averías. Desde Santiago de Cuba, Osvaldo Monterrey y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.